La gloria de la bandera es la magia de este lugar. Por orgullo de nuestra tierra, Dios nos bendiga, Tomás. Igualmente, lavar en el río, en la quebrada, era todo un acontecimiento. Nosotros las mujeres íbamos en grupo a lavar al río, íbamos lavando y conversando, lavando y conversando. En las noches canta la brisa, son el torre, es como un flor de los tantes, es como el café de allí. Vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas, verde, la paz del alma, huelga a mí. Grisa de torre, suces en colina, el dulce de vivir. Y comadre, la salida con ella, deja, protege la piel, protege las manos. Bonito lavar con agua de ayer, porque tu escuela ropa, ajá, un litre de sección a tu niña, es lo mejor. Espejito de la ciudad, alma y piel, la romita que la va, alegra a todos los días. ¡Ay, mi hija, no es el proceso de lavar, que es lo viejo que la salga, y el cielo, una agua, una ropa, lavar y la vamos a subir al cielo, limpiecitas, limpiecitas. Lo vacío está haciendo, serena la mar, y rota mis manos de tanto lavar. Cuando las quebradas, las capachas, las yegueras y el río Azarapu, no están contaminadas por las franjas de lluvio. Esas aguas bajaban franquitas, y las franjas de estirqueaban blancas, como un traje de ángeles. ¡Ay, recordar el vivir! ¡Epa, se nos olvidaron los panuelos! Este pañuelito blanco que iluminó mi día, por eso me gasté por mi estilo con venida. Un día hasta que se lavaban, se estendía sobre las patas de ronja o de gilán, y luego se enrachaba, y las franjas de vestir quedaban blancas y perfumadas. Y hacia atrás, por el tiempo, terminemos de lavar. Hombre, que se deja no se debe recordar. Terminemos de lavar antes que salga el aire. ¡Ajá! ¡Así era de las pibones! ¡Ahora sí le permite ir más la lavada! ¡Ave María por este caso! ¡Sin pecado concebido! ¡Bailemos sola, amiguita, que mi marido se pase la vía! ¡Por eso escucha la cara! ¡Que tenemos de bailar! ¡Ellas noches cantan las frisas sobre el torre, el pez! ¡Es como flore de los ángeles, es como el café de aquí! ¡Vengan todos cantando, vengan todos riendo! ¡Sobre colinas verdes, la paz del alma vuelve a mí! ¡Britas del torres, de tescolinas bruces, miрillos! ¡Ay de los Andes, soy todo corazón, soy como el riu señor, que canta y es feliz! Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor Y flores como estas grandes solo hay aquí Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor Y flores como estas grandes solo hay aquí En las noches cantan las brisas sobre los dolpes Es como flores de los aves, es como el café de aquí Vengan todos cantando, vengan todos riendo Sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí Brisas del torres, verdes colinas, dulce vivir Soy de los andes, soy todo corazón Soy como el ruiseñor que canta y es feliz Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor Y flores como estas grandes solo hay aquí Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor Y flores como estas grandes solo hay aquí Y la noche cantan las brisas sobre los dolpes Es como flores de los andes, es como el café de aquí Vengan todos cantando, vengan todos riendo Sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí Brisas del torres, verdes colinas, dulce vivir Soy de los andes, soy todo corazón Soy como el ruiseñor que canta y es feliz Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor Y flores como estas grandes solo hay aquí Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor Y flores como estas grandes solo hay aquí Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor Unidad educativa al doctor Leonardo Ruiz Pineda de Rubio.